Vengo, vengo, vengo de cana, vengo, vengo, vengo de cana, vengo, 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 en el alma de polismo, los dos sabores. Vengo, 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 v No sé cuando me enamoro y entero mi corazón Soy hermana de la rumba, de la gaita y del tambor Después de esa gozura que llevo en esta canción Y te digo Vengo, vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de son Tengo, tengo, tengo en el alma, ritmo, 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 sabor Vengo, vengo de caña, vengo, vengo, vengo de son Tengo, tengo, tengo en el alma, ritmo, ritmo, Queluz, sabor Vengo, 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 vengo de caña, vengo, vengo, vengo de corazón Tengo, 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 vengo de son Tengo la aldea, tengo raza y luz del sol Corazón de aventurera, de fuego, tabaco, y bondi, te digo Soy sandunguera, soy parrandera, pura candela Despeto que se quemas Vengo de caña y de palmera Soy sandunguera y estoy re buena ¡Gracias!